Buenas cabros, en esta ocasión les traigo otro paquete de light tape y ya me imagino lo que es, porque ya lo siento y bueno ustedes ya lo saben por el titulo del video, pero vamos a abrirlo y bueno aquí tenemos a este pandita, vamos a tocarlo bien, viene bien protegido, nada mas en la bolsa y estos globes que mucha gente le gusta apretar, vamos a ver este pandita, no entra muy bien dentro de la camara pero ahi lo pueden ver, la cajita, todo lo que tiene, puesto en chino supongo, y bueno vamos a abrirlo no me interesa mucho la caja, pero vamos a tratar de no romperla tanto saliendo, ah me abandonaron tambien esto, que sinceramente no se como se llaman, pero no tengo ninguno de estos creo que son complicados de armar, bueno vamos a abrirlo y dejamos el pandito para retirar ya es bastante lindo y bueno esa es la gracia que se puede ir mezclando de esta manera bueno no lo quiero desarmar por ahora, porque no se como se arma bien y a ver el giro es es bueno, es relativamente suave no hay problema para hacer este tipo de giros y no se, no se si me guste, pero esteticamente es lindo me gusta en ese aspecto bueno vamos a dejar a un lado y no hay nada mas digamos como el panda eso seria todo y vemos y vemos como gira este puzzle nos gusta extremadamente suelto podemos ver a través de la cabeza del panda y viene muy 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 suelto y vemos el cuarto esquinas que es demasiado ya veo que me popea en cualquier momento pero no se que tipo de mecanismo tenga bueno obviamente de un 2x2 pero no se si popea o no popea a ver si tiene corte inverso no corte inverso no pero directo tiene muchisimo ahi pueden ver todos los detalles de este 2x2 que sinceramente a mi no me gusta mucho es cute es tierno a las personas les gusta como es pero a mi no si es que no me lo hubieran regalado no me lo hubiera comprado pero bueno gracias like take por enviarme este puzzle y bueno ahí podemos ver se separa la cara de este panda ahí se ve mejor claro y bueno obviamente vamos a desarmarlo cuesta girarlo un poco ya que esta extremadamente suelto se escapa un poco los movimientos y a ver mas o menos así queda bastante lindo bastante bizarro y nada muchas gracias like take por estos cubos este cubo gira bastante bien les dejo el link de compra en la descripción si quieren este o este lo pueden comprar en like take asi que eso seria que esten bien cabros nos vemos en otro video chau